Conocí un hombre que no se gozaba Cuando cantaba el pueblo de Dios Tenía cada día amargado Y le atoraba en cara del limón Conocí un hombre que no se gozaba Cuando cantaba el pueblo de Dios Tenía cada día amargado Y le atoraba en cara del limón Le gustaba buscar errores Para impartirlo, ser un crítico Se creía en un juez de todos Y de ese modo, así acabó Cara del limón, nunca se gozó Cara del limón, siempre criticó Cara del limón, nunca se gozó Cara del limón, siempre criticó Cara del limón, un mal vagado Cara del limón, en el infierno Llena el chicharrón Música En nuestros tiempos hay mucha gente viviendo en esta condición Lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de avaricia en el corazón En nuestros tiempos hay mucha gente viviendo en esta condición Lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de avaricia en el corazón Cara de limón a su mujer le pegó, cara de limón con todo el mundo peleó Cara de limón la ofrenda murió, cara de limón el tiempo se robó Cara de limón toda la vida melló, cara de limón pero de eso no lo practicó Cara de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca se gozó, cara de limón se precificó, cara de limón dijo mal vagado, cara de limón en el infierno que la chicharró.